César Valdés Llegaron los votos oportunos, a la hora oportuna Y nos quedamos con la victoria, gracias a Dios Te noto contento, se nota que le pones Un extra cuando son los partidos Contra las Águilas, de hecho Te ha ido bastante bien en tu carrera contra este conjunto 17 entradas Y dos tercios lanzadas No permites casi nada contra las Águilas Vimos ahí cuando estuviste en una situación un poquito Promiante, como le ponías ese ánimo Un ánimo extra ¿Qué puedes decir de este emprendimiento contra las Águilas? ¿Qué te digo? Siempre Siempre, como te digo Es algo grande poder ganarle al equipo de las Águilas Un gran equipo No es un secreto para nadie, tiene una tremenda animación Buenos jugadores Cuando tú ganas un equipo grande Tu ánimo se siente mucho mejor Y todo mi respeto para el equipo de las Águilas Ya al final tuve Tuve que hacer un poquito de sello Y eso, pero a veces la gente no ve lo que Te boxean del otro lugar Y por eso es Mi acción Lo disfrutas bastante César, una victoria bastante importante En una final Llevarse el primer partido De verdad que pone la cosa de otra forma Para el conjunto ¿Cómo te sientes de haber podido aportar De esta forma para la serie final y los gigantes? Yo soy un profesional De esto vivo Del béisbol Cada vez que salgo ahí No importa con qué equipo sea Qué flanera tenga Qué chaqueta tenga encima A lo mejor de mí Tratarle de ayudar siempre En lo que pueda Aportar mi granito de arena Y hoy se dio la oportunidad Ahí están los frutos Y esperemos que sigamos jugando Un buen béisbol Como estamos haciendo Muchas felicidades César Y ahora estás representando Las cinco letras del Cibao Cibao Ahí tenemos a César Muchas gracias César Retornemos con ustedes caballeros El lanzador ganador De este primer partido De la serie final Águilas gigantes Adelante ¡Suscríbete al canal!